Hola amigos de salud en casa estamos en pleno invierno y nosotros nuestros hijos nuestros amigos todos están que se resfrían pero actualmente hay un resfrío o hay una enfermedad que no es tan común que no es un simple resfrío es la influencia estacionaria y hoy día nos va a contar qué es la influencia estacionaria el doctor abel salinas presidente de la sociedad peruana de pediatría hola doctor abel salinas cómo está por favor qué es la influencia estacionaria buenos días doctor calvo sí ciertamente la influencia es una enfermedad originada por algún tipo de virus que ocasionan fundamentalmente infección en el sistema respiratorio y que afecta tanto a niños como adultos mayores como las poblaciones de mayor riesgo pero naturalmente influencia puede afectar a todos y a cada uno de nosotros quienes padecen alguna enfermedad crónica también puede ser mucho más grave entonces no es un resfrío común y cómo se transmite cómo se transmite esta enfermedad la influencia se transmite a través de la respiración por las gotitas de saliva es muy fácil que cuando una persona estornuda o tose las partículas que uno puede expulsar viajan a una velocidad muy muy rápida que no permite a la otra persona cubrirse en un ambiente cerrado es mucho más común que esto ocurra entre los niños mucho más frecuente donde haya hacinamiento donde haya muchas personas juntas también es muy probable que ocurra y desde que alguien nos contagió o no pasó un contagio un contacto con una persona con influenza hasta que nosotros tenemos la enfermedad cuánto tiempo pasa esto se llama periodo de incubación cuánto tiempo es este periodo de incubación el periodo de incubación del virus de influenza es alrededor de tres días puede durar a veces un poquito más sin embargo lo más común es que entre los tres o los cinco días la persona ya desarrolle los síntomas y los síntomas suelen ser malestar general fiebre hay mucho dolor de músculos dolor de articulaciones y es muy común que las personas inclusive te han que guardar cama y es decir los lleva a un reposo casi casi obligatorio doctor salinas y también hay personas que se contagian pero que no hacen los síntomas esto pasa y esas personas que no hacen los síntomas contagia desde el periodo de incubación empieza la posibilidad de contagiar porque no sabemos en qué momento el virus ya está atacándonos y naturalmente mientras estamos en la fase de sintomática donde tenemos fiebre malestar general estamos con tos con mocos con rinorrea es cuando más contagiamos todavía doctor salinas y cómo distinguimos que es un resfrío o es influenza es bien importante diferenciar lo que es influenza o gripe de lo que es un resfrío común las personas a veces se confunden y yo quiero decirles que un resfrío común hay un poco de moco puede haber un poco de tos y esto suele durar dos o tres días y luego pasa el cuadro sin ningún problema influenza ocasiona mucho más malestar general dolor de articulaciones dolor de músculos hay mucha tos fiebre y puede tener muchas complicaciones las complicaciones de influenza pueden ser inclusive neumonía puede haber neumonía por influenza puede haber infección del sistema nervioso central encefalitis puede haber parálisis y porque no se puede agregar alguna infección bacteriana y por lo tanto poner en riesgo la vida del paciente todos estamos expuestos a esta enfermedad pero hay personas por sus condiciones especiales de salud de edad de lo que sea que se están más expuestas quienes están más expuestos doctor los niños los ancianos quienes sufren más de esta enfermedad los grupos de riesgo son los niños pequeños también los adultos mayores y quienes padecen alguna enfermedad de fondo por ejemplo diabéticos hipertensos personas que tienen problemas de corazón personas con cáncer que van a recibir quimioterapia y durante la pandemia del 2009 que fue un tipo de influenza h1n1 lo que encontramos que el grupo de riesgo eran los obesos las gestantes y los niños con síndrome de down hay tratamiento para esta enfermedad lamentablemente el tratamiento de la influenza no existe es un tratamiento de soporte y la prevención de las complicaciones en los tratamientos antivirales no han demostrado que sean efectivos hoy por hoy en consecuencia lo mejor que podemos hacer es primero prevenir la enfermedad y segundo evitar complicaciones cuando estábamos resfriados nuestras abuelitas nos decían tomate una sopa de pollo o por ejemplo me acuerdo que mi papá agarraba viva por hoy me ponía en el pecho y encima un periódico eso es bueno es bueno automedicarse hay tratamiento una de las cosas que debemos evitar es auto medicarnos y utilizar antibióticos innecesariamente o utilizar algún tipo de antiinflamatorios pudieran más bien ocasionarnos más perjuicios que beneficios cuando uno sospecha que tiene influenza debe acudir a su establecimiento de salud para recibir las indicaciones correctas y seguramente el paciente va a ser aislado si no tiene signos de alarma tendrá que ser aislado en su casa con el cuidado de que puede contagiar a la población de riesgo que está a su alrededor si tiene algún signo de alarma como dificultad para respirar la fiebre prolongada o la alteración del estado de conciencia necesariamente tiene que hospitalizarse y habitualmente se hospitalizan en salas de aislamiento doctor y nos está hablando que hay alteraciones del estado de conciencia que se refiere con eso que es una alteración del estado de conciencia en esos casos la alteración de la conciencia significa que tienen mucha somnolencia mucha tendencia al sueño o en los niños a veces mucha irritabilidad están muy lloroncitos los niños rechazan la vida oral tienen un llanto incontenible y muchas veces esto es porque se ha afectado el sistema nervioso central existe vacuna para esto cuál es la dosis cómo se debe vacunar el niño cómo se debe vacunar el adulto como decíamos no es posible curar la influenza pero sí prevenir la forma de prevenir influencias a través de la vacunación la vacuna contra influenza es una vacuna estacional se pone antes del inicio del invierno en todos los niños mayores de siete meses a partir de los siete meses se puede poner la vacuna y en la primera vez en los niños menores de dos años debería ser la vacuna con un refuerzo un mes después de la primera dosis y cada año deberían vacunarse la población de riesgo igualmente todos los años deberían vacunarse y los adultos mayores de la misma manera eso es lo que estipula el calendario nacional de inmunizaciones del ministerio de salud sin embargo nosotros recomendaríamos que toda la población en general debería vacunarse contra influenza el que uno se proteja está protegiendo a los demás sobre todo cuando acudimos a nuestros centros de trabajo cuando nos movilizamos en transportes públicos donde fácilmente podemos contagiar a otras personas el minsa nos ofrece vacunación gratuita para todos y tenemos la vacuna trivalente del minsa ahora hay vacunas privadas ya he escuchado que hay una tetra valencia separar cuatro cosas hay diferencia nos protege distinto o es una es una marca y la otra es b hay una que es mejor que la otra las vacunas que coloca el ministerio de salud son vacunas de calidad que están precalificadas que han sido compradas a través del fondo rotatorio de la organización panamericana de la salud de manera que son vacunas valiosas la vacuna que actualmente pone el ministerio de salud es una vacuna trivalente cubre contra dos serotipos de influenza a y un serotipo de influenza b en el mercado privado existe una vacuna que se es que se llama tetra valente que tiene cuatro serotipos que además de los dos tipos de influenza tiene contiene dos tipos de influenza b y ciertamente tenemos muchos casos de influenza b por lo tanto podría ser conveniente que en un futuro no lejano el calendario de inmunizaciones del ministerio de salud incluyera una vacuna que incluyera este serotipo b doctor y hablemos de prevención existe modos que nos podamos proteger o prevenir de sufrir de esta influenza las medidas de prevención consisten primero en que si uno tiene alguna sintomatología respiratoria el lavado de manos es fundamental por ahí se contagia bastante y naturalmente si uno tiene tos o estornudos hay que protegerse se puede utilizar la parte anterior del brazo para protegerse o un pañuelo descartable que uno puede eliminar jamás toser o estornudar delante de las otras personas sin esas medidas de protección y la otra protección la otra prevención es la específica que son a través de las vacunas de las cuales habíamos conversado hace unos minutos muchas gracias doctora abel salinas como siempre le estamos muy agradecidos por sus palabras y esperemos que todos los amigos de salud en casa las tengan presente muchas gracias doctor carlo por la invitación y como ya saben estamos aquí siempre listos para colaborar con la información importante en salud en todo lo que ustedes crean conveniente y acuérdense estamos en invierno hace frío y estamos propensos a subir esta enfermedad de la influenza y siempre para prevenir cualquier enfermedad en realidad manos limpias lavado de manos permanente no es cuando usted sale antes de salir a la calle cuando regresa a su casa para comer después de comer para ir al baño después de ir al baño enseñe a sus hijos a tener estas medidas el lavado de manos por sí solo es una medida muy eficaz para defenderse de las enfermedades si usted ya está con las enfermedades con esta enfermedad y sabe que la tiene por favor aíslese guárdese en su casa evite contagiar a otras personas no contagie su familia en los mercados en las en las farmacias venden máscaras protectoras si se compra hay unas máscaras que son como de plástico que son como un cono comprese esas esas evitan que estas este germen salga de su boca hacia el exterior y usted pueda contagiar protéjase y proteja a su familia acuérdese que mejor es prevenir si usted ya se enfermo y se siente re mal evite que otro se sienta así para cualquier tema que quieran ustedes escuchar estamos aquí en salud en casa ahí abajito sale el correo ahí abajo sale mi correo y esperemos hasta la próxima edición gracias amigos de salud en casa y y y y y y y y